Baila guaguancó Me dijiste Que el nuevo amor que te acompañaba Se fue con otra y te abandonó Estabas triste Pero no creas que yo a tu lado He de volverte, juro que no La experiencia De aquellos golpes que he recibido Toda mi vida me han enseñado Y en mi conciencia Las cicatrices aún no se borran Por eso nunca vuelvo a tu lado Hoy te pagaron Como pagaste con la moneda Que tú acuñaste, tú acuñaste Ojo por ojo, diente por diente Ojo por ojo, diente por diente Ojo por ojo, diente por tomar Hoy estoy feliz con mi nuevo amor Y el día de último ríe mejor Escucha mami Y el verdugo ¡Upa! Comunicación con la moneda Comunicación con el fin De chapía 69 Aroba o Cuey.com Ojo, diente por diente por domingo Ojo, diente por diente por diente Gracias por ver el video.